disfruta el carnaval con responsabilidad en estos carnavales el responsable cuida de ti y los tuyos y al conducir utiliza el cinturón de seguridad la distracción al manejar puede llevarte a sufrir un accidente es por eso que al conducir no hagas uso del teléfono móvil cuida de tu vida en casa te esperan en este carnaval si te vas a exponer a la luz directa del sol utiliza bloqueador solar las radiaciones ultravioletas dañan tu salud